¿Qué es lo que se ha planteado en la mesa? Porque es más de un punto al año, señoría. Y eso significa, se ponga uno como se ponga, incrementar los niveles de bienestar del país. Porque si no, no sería posible que esa convergencia real se pudiese estar superando. Y eso significa que nuestro país crece más de la media de la Unión Europea. Y eso significa, señoría, que este año 2001, a pesar de tantos pronósticos agoreros, España va a seguir creciendo sustancialmente por encima de la media europea. Y eso también significa, señoría, que en este último trimestre, en este primer trimestre del año, la economía española tiene unos datos de crecimiento y de vitalidad y de dinamismo mucho más elevados que los países centrales de la Unión Europea y que la media de la Unión Europea. Eso es lo que determina la realidad de las cosas, señoría. Y en términos de bienestar, como en términos de política familiar, vamos a hablar, señoría, con claridad. La mejor política de bienestar y la mejor política familiar es que la gente pueda trabajar. Y en España hay dos millones y medio de personas que antes no trabajaban y ahora trabajan. Esa es la mejor política, señoría. Esa es la mejor política. Y no sé si a su señoría le parece suficiente o insuficiente que haya 400.000 nuevos empleos este año. A nosotros, en esta legislatura, a nosotros nos parece que es un ritmo importante de creación de empleo. Y porque se ha producido ese ritmo importante de creación de empleo, es por lo que hemos podido incrementar nuestras políticas, señoría, de bienestar, aunque eso se niegue. Porque se ha producido eso y porque se ha producido una incorporación de tres millones y medio prácticamente de personas a cotizantes de la seguridad social. Y ya no discutimos, señoría, y he visto que usted evidentemente lo ha evitado, ya no discutimos sobre la viabilidad de la seguridad social. Lo que discutimos, afortunadamente, es sobre cuánto incrementamos el fondo de reserva que, por tantos cotizantes con su superávit, tiene la seguridad social en este momento. Y eso también es una importante manifestación de bienestar. Manifestación de bienestar, por lo tanto, es eso. Manifestación, por lo tanto, es que haya más empleo. Manifestación también de bienestar, por lo tanto, es que existan unas cuentas equilibradas que nos permitan una economía en crecimiento, una economía que invierta en el exterior y, naturalmente, unos mayores niveles de prosperidad para los ciudadanos. Y a partir de ese momento le quiero decir que cuando se hacen apelaciones también, que yo comprendo perfectamente, por ejemplo, a la evolución de bienestar para mujeres o para jóvenes, yo he dado antes dos cifras que su señoría no puede desmentir. Primero, el número de mujeres paradas en España ha descendido de una manera importante y se han creado 1.250.000 nuevos empleos para mujeres. Segundo, la tasa de paro joven, la tasa de paro joven ha descendido más de la mitad. Tercero, señoría, cuando se habla de precariedad, cuando se habla de precariedad laboral, por su parte, y dice que en España tenemos que seguir luchando contra la precariedad, es verdad. Pero reconozca, su señoría, que la tasa de temporalidad ha bajado también en los últimos años. Sí, señoría, ha bajado en los últimos años. Y afortunadamente ha aumentado el número de contratos estables, lo cual es muy importante. Y ha aumentado el número de contratos estables, señoría, primero por la reforma de 1997 y luego por la reforma que hemos realizado este año 2001. Y por cierto, podría decir, su señoría, con qué parte de la reforma no está de acuerdo. ¿No está de acuerdo con la extensión de los contratos estables para jóvenes de 16 años? ¿No está de acuerdo con que se penalicen los contratos temporales? ¿No está de acuerdo con que haya unas ayudas específicas para las mujeres en aquellas profesiones en las que tienen una falta de representación? ¿O lo que es lo mismo decir que prácticamente todos los contratos de mujeres en nuestro país tengan y reciban un estímulo y una subvención y una ayuda para que haya más mujeres trabajando? ¿Y también eso sirve a la conciliación familiar? ¿Le arrogaría que me dijera con qué parte no está de acuerdo? Porque sería posible entenderse si dice, yo no estoy de acuerdo con que hayan ustedes penalizado los contratos temporales. Quiero que se baje la temporalidad y acepto que haya, que se firmen millones de contratos estables, pero no estoy de acuerdo con que ustedes penalicen esos contratos. Y yo le pido un poco de claridad y un poco de coherencia en ese sentido. Nosotros hemos establecido, señoría, unas normas, una política muy clara desde el punto de vista económico que al parecer, salvo a su señoría, pues parece que produce algunos resultados. Uno es la estabilidad y el saneamiento económico y por eso hemos remitido una ley de estabilidad a esta Cámara presupuestaria, sobre la cual no he conocido su opinión. La segunda es una política de reformas sobre la liberalización, sobre la privatización y sobre la competencia, respecto de la cual tampoco he conocido su opinión. Y la tercera es la continuidad de un proceso de modernización, de apertura económica, sobre la cual tampoco hemos conocido su opinión. Por cierto, que para no conocer opiniones, me ha sorprendido de que todo el cúmulo de asuntos que su señoría ha citado, en todos, su señoría reclama más gastos, en todos. Ahora, su señoría, ya se ha abstenido muy bien de decir, en esta Cámara hoy, si mantiene eso del tipo único de la renta, si van a ser dos, si van a ser tres, o cómo quiere sacar tanto dinero para practicar tantas políticas en este momento. Gracias por ver el video.